Alguien de aquí de su casa, Televisa Monterrey, podría contraer nupcias. El novio ya está listo, ya le dijo nada más que me digas cuándo y dónde, de qué se trata. A cinco años de haberse conocido y de que Cupido los flechara prácticamente desde el primer instante, Ceci Gutiérrez y Chucho Ramírez estarían cada vez más cerca de llevar su relación un paso más adelante, pues todo apunta a que la Guara de Oro podría llegar al altar en este 2024. Fue en un reportaje especial publicado por una revista de circulación nacional, donde le dedicaron dos páginas a las declaraciones realizadas por la conductora Reggio Montana, quien comparte a detalle la manera en que el campeón del mundo conquistó su corazón. Me topé con un hombre tradicional y a la antigüita, como me gustan, estoy acostumbrada a que el hombre te conquiste. Son parte de las confesiones realizadas por Ceci Gutiérrez, quien también recordó como el exjugador de fútbol, la saludó en pleno centro comercial de la Ciudad de México, para después sorprenderla con un par de boletos de los Pumas y el América. A partir de entonces, no perdieron contacto y comenzó entre ellos a encenderse la llama del amor. Ceci compartió también que fueron ocho meses durante los cuales el profe Chucho estuvo realizando su labor de cortejo, tras lo cual terminó robándose por completo su corazón, con los detalles como por ejemplo las flores que cada tercer día recibía, o los viajes que semana a semana realizaba desde la Ciudad de México exclusivamente para verla en Monterrey. Es un hombre que cuando nació se rompió el molde. Comparte orgullosa la conductora, quien además señala que el también conferencista está más que listo para unir sus vidas en matrimonio, pues incluso ya la sorprendió con un anillo de compromiso. Sin embargo, ella no lo aceptó pues aún tenían poco tiempo de conocerse. Por mí nos casamos ya, pero tú me vas a decir cuándo. Recuerda en la entrevista que estas fueron las palabras que le dijo el campeón. Sobre sus momentos más privados, Ceci reconoce que Chucho también le demuestra ser todo un campeón en la intimidad, asegurando que es un atleta de alto rendimiento. Televisa Espectáculos Hugo Núñez. Bueno, pues... ¿Qué tal? Vayan preparando los vestidos. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Lo que yo sí les voy a contar es de muy buena fuente, como dice Lluvia, yo me enteré que sí, como escuchamos ahorita en la nota, Chucho, desde los pocos meses de empezar esta relación, él ya le había entregado anillo de compromiso. En una fiesta de cumpleaños de Ceci. Y él se emocionó tanto y ella le dijo, no, espérate, es que tenemos muy poquito tiempo. Y él dijo, bueno, pues tú me vas a decir cuándo, porque la propuesta ya está hecha, tú mandas el día que tú quieras, por mí me caso ya. Oye, pero yo me acuerdo, antes de que continúes, yo me acuerdo que en la boda de Lorena, ahí se comprometieron, yo quiero una boda, me voy a casar, pero yo quiero una boda igual que la de Lorena, así que Chucho tiene la vara bien alta. No, oye, pero a mí me encantó ver la cara de Chucho con ilusión cuando decían todos que la Liga le estaba súper ilusionado. A mí me encanta, te voy a decir qué, porque creo que esto ya estaba destinado. Efectivamente se conocen en un centro comercial, subiendo las escaleras, o sea, tipo de novela, y ella se le había, se iba a arreglar una uña que traía mal. ¿Cómo te lleva el destino a ese momento a coincidir? Y la verdad es que hay que reconocer lo que hace el amor. Viajaba cada semana, no importaba las pocas horas que durmiera, porque tenía muy claro que quería estar con Ceci. Entonces, pues si terminan en boda, creo que, como dicen los cuentos, y felices para ti. Ah, yo ya quiero ver a la güera con vestido de novia, se va a ver preciosa, imagínense. No, y además la cantidad de invitados que va a tener esa boda, está de acuerdo. Lleno de estrellas. Lleno de estrellas, güera. Pues felicidades y que siga disfrutando de este amor tan bonito que tiene con Chucho.